Lo escuchamos a continuación, hoy no debatimos mayor cosa porque ambos estamos en la postura que el evento se puede realizar, el evento al día de hoy se puede realizar, las constantes lluvias y más, por supuesto que puede hacer de que de acá el evento cambie, no solamente nuestra opinión, sino lo más importante, la opinión de las autoridades concernientes al tema, pero reitero, al día de hoy se puede realizar de acuerdo al trabajo y a los ofrecimientos precisamente de las personas encargadas. Escuchamos al presidente de la Federación Nacional de Secreción. El primer banderazo que es de la conferencia de la prensa y obviamente invitados para que el 12 en Cerretería Centroamericana podamos ya dar las nóminas, carreteras y todo lo relacionado con el máximo evento de Portugal. Acabas de mencionar un punto muy importante, Stuart, y es la situación de las carreteras. Mucha gente dice, quizá no se haga la vuelta, otra gente dice, ¿qué van a hacer con las carreteras? El invierno pues está en lo más crudo en este instante en nuestro país, pero ¿qué es lo que ustedes han visto y cómo han monitoreado ese tema de carreteras, Stuart? Ok, gracias Esmaily por la oportunidad de poder hablar en Radio Sonora y explicarle al pueblo guatemalteco que esta es una fiesta, que esto es una vuelta de todos. Y nosotros estamos con toda la ilusión de poder realizar la vuelta, pero sobre todo necesitamos tener la seguridad de los ciclistas. Eso sí, es ante todo la seguridad de la caravana, es lo que nos preocupa, es lo que realmente nos tiene a nosotros pensando lo que estamos haciendo plan A, plan B, pero sobre todo velamos por la integridad física del atleta, tanto del atleta como del entrenador, como de toda la caravana. Somos más de 300 miembros de la caravana que vamos a conformar las 57 vueltas a Guatemala, y eso sí hay que dejarlo bien claro que en Sonora, que la escucha toda Guatemala, que la integridad física del ciclista es la que estamos velando, es la que estamos protegiendo, y las carreteras por donde vamos a pasar están monitoreadas, que sí son transitables, que nos están asegurando el Ministerio de Comunicaciones, que nos van a ayudar a tapar ciertos baches que hay todavía. No toda la carretera donde pasa la vuelta está en males estados, hay un porcentaje que están tratando de arreglar y vamos bien, y dejarles saber a todos, a todo el aficionado que va a estar afuera, que vamos a hacerlo imposible porque la vuelta salga, que la vuelta vaya, y que primero Dios, el invierno no sea más copioso en estos 19 días, porque hasta ahorita lo tenemos todo controlado. Estudiar, me acuerdo que hablamos en algún momento, y me decías, mi sueño es poder tener más de 100 ciclistas en una vuelta a Guatemala, hoy por hoy pues va más o menos un promedio de 86 pedalistas, ya están confirmados todos los equipos, o en estos últimos días podríamos tener una noticia de que se agrega otro equipo, quizá nacional, quizá internacional, a esta edición 57 de la vuelta. Confirmados, ya hay varios, faltan todavía hasta el viernes de mandar todos los equipos sus nóminas, pero la buena noticia es de que sí tenemos 18 equipos, eso nos da un total de 108 ciclistas. Pueden ser más, pueden ser menos, porque pueden ser equipos de 6, pueden ser equipos de 5, y eso es lo que tenemos ahorita en papel, eso es lo que el sueño lo estamos tratando de irlo acrecentando con los equipos, con los equipos extranjeros, con los equipos guatemaltecos, que son 11. Primera vez que corremos con tantos ciclistas, como te digo, estamos muy motivados, estamos contentísimos que esta 57 viene con todo, viene con muchos colores, vienen equipos europeos, vienen equipos sudamericanos, viene México, viene Costa Rica, viene Colombia, está Ecuador, un equipo, la selección suiza, el equipo de Holanda. Creo que vamos a tener muchas sorpresas, va a ser una vuelta, primero Dios, vuelvo a insistir, tenemos que tener toda la pena y que Dios nos va a permitir ver esta 57, llegar a un buen término, y como te digo, lo principal es que estos 108 ciclistas, más los 200 más, entre motoristas, periodistas, todos los que conformamos la caravana, lleguemos a casa de regreso sin novedad. Creo que esta es la tarea, creo que esta es la misión, y creo que estamos contratando seguros especiales, estamos contratando ambulancias, estamos tomando todas las precauciones que debemos de tomar como organizadores, y como te digo, sabiendo de que sí, hay preocupación por el tema carretera, pero también avisarle al aficionado, que nosotros llevamos 39 carreras este año, Esmaile, hemos corrido en Guatemala, hemos estado creyendo y confiando que en Guatemala tenemos que, que podemos hacer las cosas, y este es un paso más que nos va a demostrar que los guatemaltecos, cuando queremos, podemos salir de situaciones adversas. Después de la pausa, analizaremos más de los temas en su mesa deportiva.